En la Fundación Escuela Taller Barichara se realizó una conferencia conversatoria sobre turismo, patrimonio y artesanías con la profesional Luz Andrea Cote. Nuevos usos de la tradición artesanal y sus efectos socioculturales en pueblos turísticos de Colombia y Santander fue el eje temático que se desarrolló en este evento. Bueno, sinceramente el objetivo era suscitar el diálogo alrededor de este tema de la relación turismo-patrimonio-artesanías. Pues traer personas de los sectores involucrados para que se diera como una conversación y bueno, fue una invitación del circuito cultural itinerante. Entonces lo que yo les planteé es, bueno, puedo hablar un poco de la investigación que se está haciendo, de los temas que se están tratando y luego profundizar en el caso de Barichara. Pero el objetivo principal era abrir un espacio para hablar de esta relación, pero desde un punto de vista, digamos, como de una reflexión crítica. ¿Esto está enmarcado entre algunas políticas culturales del departamento o de qué forma parte? No, es una investigación de las ciencias sociales que yo realizo como investigadora doctoral del Laboratorio de Patrimonio y Turismo Cultural de la Universidad de Barcelona. Ahora, el apoyo económico siempre ha sido con el futuro y con ciencias, pero no tiene nada que ver con programas del gobierno, ni el gobierno departamental, ni el gobierno nacional. ¿Pero busca involucrar en la finalidad, digamos, algún proyecto cultural para el departamento, para beneficio de los artesanos? Yo quiero hacer ahí una diferencia. La investigación, digamos, en este sentido, este tipo de investigaciones no son de desarrollo. Es decir, su objetivo no es luego crear un proyecto que se implemente, es obtener información, hacer como diagnósticos que nos hablen un poco de la situación. Esos diagnósticos se buscan entregar a la comunidad, incluido el gobierno, para, por ejemplo, incidir en política pública, pero también hay sí disparar proyectos en la comunidad que aborden esas problemáticas. La investigación de base es distinta a la investigación y desarrollo que ya, digamos, plantea unas intervenciones. ¿Qué nos puede decir, digamos, en todo ese tiempo que ha podido visitar y palmar esta realidad de Barichara? Bueno, yo quiero destacar como riqueza de Barichara justamente la diversidad que tiene, que quizá a veces es vista como una limitación, a veces se ve como muy problemático que a Barichara haya llegado gente de fuera o que haya personas, digamos, rurales que no se articulan. Y sí, hay algunas cosas que hay que aprender a manejar, pero yo creo que un fuerte de Barichara justamente es ese encuentro entre personas que tienen distintas visiones de mundo, distintos criterios para trabajar la artesanía y creo que eso se puede convertir más en una fortaleza que en una debilidad. Sin embargo, también quiero destacar otra cosa y es que definitivamente como que la cultura material en Barichara todavía tiene mucho que ver con la intención de una forma de vida. Yo creo que muchas de las personas que están acá quieren vivir de una forma distinta a la que se nos plantea desde lo global y por eso hay mucha fertilidad para trabajar estos temas. ¿Cómo vio entonces la participación que hubo acá en Barichara? ¿Le estuvo satisfecha, digamos? Sí, yo quedo muy contenta, la verdad. Me parece que fue una asistencia más que buena, excelente. También me alegra pues que vi unas caras diferentes. Yo he participado en distintos eventos en Barichara y hoy vi como otras personas, otro público, hubo muchachos de colegio. Eso me encantó, a la vez me puso como en una situación en que bueno, como hablo para públicos tan diferentes, con niveles de formación tan distintos. Entonces, me dejó muy contenta, la verdad, la asistencia a este evento. Quizá en algún momento es quizá necesario hacer algo más con la gente desde el punto de vista del turismo. Muchísimas gracias porque siempre Barichara siempre es como un espacio muy agradable para estar, para llegar. La gente muy inquieta, quieren seguir conversando y bueno, pues es como agradecer siempre la disposición de Barichara para todas estas cosas y a la escuela-taller pues también por el espacio, por su interés y por estar. Pueden haber muchos comentarios o buenos y críticas al trabajo, pero yo prefiero que exista que no exista, eso sí. Y creo que es un espacio donde podemos articular, empezar a mirar cómo articular todas estas ideas que trabajamos hoy. Bueno, nosotros abordamos el patrimonio como construcción social, ¿en qué sentido? En que el patrimonio cultural es una idea, es una palabra, una definición que no está presente en todas las culturas y que en aquellas en que está presente evidentemente tiene distintas interpretaciones y además son distintos los elementos que se asocian a esa idea. Es como la palabra indispensable, ¿no? ¿Qué es indispensable para cada grupo social? Lo que pasa es que como se han venido estableciendo una serie de criterios a partir de las concepciones de la UNESCO, por ejemplo, entonces en esa medida también se va homogenizando el concepto de patrimonio y por lo tanto se va homogenizando aquello que entendemos como patrimonio y que ponemos en ese saco, ¿sí? Entonces, pues llamar la atención sobre ese fenómeno, ¿no? Una cierta homogenización en los criterios que nos llevan a eso. Hay autores que hablan, por ejemplo, de que el patrimonio es una afiliación invertida. En el presente nos analizamos, construimos unas narrativas de identidad que cambian mucho, porque evidentemente acá sabemos que en Colombia antes de la constitución de 1991 queríamos y éramos una nación neo-hispánica, mestiza, con una raigambre católica, etc. Y después de la constitución del 91 tenemos otras narrativas de identidad, ¿sí? Entonces, este autor, Jan Davalon, que es el que habla de esto de la afiliación invertida, dice, bueno, en el presente decidimos cuál es nuestro pasado, ¿sí? En el presente, de acuerdo con los sentimientos de unas necesidades identitarias, hacemos esa afiliación con algunos elementos del pasado. El patrimonio nos ayuda a eso. Y por eso, este mismo autor dice que el patrimonio realmente es primero que la comunidad. Es decir, los elementos, bienes que se patrimonializan, ayudan a construir comunidad alrededor de ellos. Entonces, es una de las ideas que está ahí. Hay otros autores que hablan de fuentes de sacralidad del patrimonio, como la historia, lo antiguo, lo escaso o aquello que es producto del genio humano, por ejemplo. Pero pues eso como para tener presente que son distintas las formas de concebir y por lo tanto, pues se habla de una definición desde el presente de ese patrimonio. El concepto de patrimonio cultural inmaterial, ah bueno, algo que me parece importante porque por ahí estuvo rodando un artículo que es producto de la primera fase de investigación que hablaba del patrimonio como espacio de conflicto en Barichara. Pues, evidentemente no estamos acá, no le tenemos miedo a la palabra conflicto, se trata sobre todo de entender o de plantear que el patrimonio no es apolítico, sino lo contrario. Es justamente un instrumento que está siendo utilizado y aprovechado para poner sobre la mesa temas que quizá, a los que quizá antes no se les daba espacio. Y sobre todo en Colombia, a partir de la Constitución del 91, vemos como el patrimonio, por ejemplo, el patrimonio arqueológico, está siendo demandado por los pueblos indígenas, reclamando derechos sobre ciertos bienes patrimoniales. Entonces, nos parece importante entender, además, que si el patrimonio es utilizado para construir esas narrativas de identidad, pues es muy difícil, ni siquiera en la localidad más pequeña hay una sola versión de identidad. Tenemos varias circulando y esas versiones de identidad a veces utilizan elementos distintos de patrimonio o a veces los mismos. Entonces, un edificio, una estatua o un cuadro puede ser utilizado para contar una historia u otra, una narrativa u otra. Entonces, hay también una disputa por esos elementos y quién tiene la autoridad, además, para utilizarlos. Entonces, por eso hablamos del espacio de conflicto. El concepto de patrimonio cultural inmaterial, digamos que, desde el punto de vista del análisis que se ha hecho en las ciencias sociales, viene a tener pues como algo muy positivo para toda esta discusión. Y es que, por una parte, complejiza los significados de lo que se venía denominando patrimonio material. Entonces, nos ayuda a pensar que entonces el valor de una obra de arte ya no es solo artístico como tal, sino también tiene un valor social, histórico, etcétera. Pero también que amplía, digamos, como la base de producción del patrimonio, ¿sí? Y también las personas que están autorizadas para decidir qué es patrimonio. Entonces, ese es como un aporte que hace el concepto de patrimonio cultural inmaterial según el análisis de distintas personas y pues que también uno puede constatar un poco en el proceso que ha vivido Colombia, por ejemplo. También, entonces, esto nos lleva a que una de las complejidades ha sido la burocracia. Sabemos que en Colombia, por ejemplo, para la inscripción de una manifestación en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial hay que elaborar un PES. En cambio, por ejemplo, para no todos, es decir, no en todos los casos de los bienes materiales si necesita el plan, digamos, de manejo. En cambio, en el caso del patrimonio cultural inmaterial, siempre para inscribirlo hay que tener un PES. El PES, el perdón, el plan especial de salvaguardia, ¿sí? Un plan especial de salvaguardia que tiene toda una serie, yo los invito a que miren cuál es el proceso, tiene toda una serie de requerimientos que seguramente el pescador artesanal no va a saber llevar a cabo y entonces ahí aparece esta capa, que acá muchos de pronto estamos ahí, de personas que se han especializado justamente en esa gestión, ¿sí? Entonces, conlleva una burocracia. La objetivación, nos referimos acá, es justamente la dificultad de cuando hablamos, idealmente cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, estamos hablando de la punta del iceberg que nos muestra cosmovisiones, formas de vida que por lo general son distintas o son alternativas dentro del sistema político, social, económico en el que estamos. A nosotros nos dicen siempre salvaguarda el patrimonio cultural inmaterial, lo que pasa es que casi ningún gobierno dice de qué lo tenemos que salvaguardar y lo que pasa es que la respuesta no les conviene. Justamente, por lo general, es de concepciones monolíticas de desarrollo que esos mismos estados son los que desarrollan. Entonces, en este caso, como estamos hablando de algo demasiado complejo, que son las cosmovisiones, terminamos reduciendo el concepto de patrimonio cultural inmaterial y las acciones de salvaguardia a esas manifestaciones que se nos hacen tangibles. ¿See?